bienvenidos a mi canal la cocina de nube rosa y lila yo soy Sonia y hoy elaboramos este fresco y delicioso gazpacho andaluz espero que os guste muchísimo ya sabéis si es así no dudéis en suscribiros que empezamos con la receta de hoy y para elaborar lo necesitamos tomates que en este caso los he utilizado tipo pera porque son mucho más carnosos le he quitado la zona del tallo y como veis ya los tengo todos bien cortaditos vamos a utilizar también medio pimiento verde digo medio porque en este caso era muy grandote el pimiento dos rodajitas de pan que como decía mi abuela tiene que ser del día anterior para que salga más rico le añadiremos también un pepino que como veis ya está cortadito media cebolla y un diente de ajo y como no la sal el vinagre y el aceite de oliva virgen recordad que como siempre ingredientes exactos y cantidades detallados al final de este vídeo y justo debajo en la casilla de descripción lo primero que vamos a hacer es coger el bol de la batidora que en este caso yo lo tengo muy grande si no lo tenéis no pasa nada cogeis un bol que sea muy amplio y cogemos la batidora de esta de brazo y nos va a salir igual de rico así que empezamos ya a ir añadiendole los tomates que previamente hemos cortado ya los tenemos todos dentro y la poquita de agua que han soltado mientras han estado cortados también se le añadimos le añadimos ahora el pepino cortadito el pimiento verde vamos a ello le añadiremos también la media cebollita que como veis también la tengo cortada en trocitos que puedan cortarse muy bien ahora en la batidora y le añadimos también el diente de ajo que no nos puede faltar y ya nos vamos a ir a cerrarlo y a la batidora pues vamos a ello lo tenemos puesto en la base le damos a velocidad media y lo vamos a tener de dos a tres minutos para que se vaya picando todo muy bien después le añadimos ya el pan la sal el aceite y el vinagre mirad ya lo tenemos bien mezcladito así que pasamos a añadirle ahora la cucharadita de sal los dos trocitos de pan que recordad que es mejor que sean del día anterior venga para adentro el vinagre para adentro y ya por último le vamos a pasar a añadir el aceite de oliva virgen extra así que lo añadimos ya todo que no se nos quede nada y ahora sí que ya pasamos a darle el batido final pues mirad ya lo tenemos mirad mirad qué maravilla de gazpacho nos ha quedado ahora vamos a colarlo así que para ello me voy a utilizar un bol amplio y un colador porque así todas las impurezas de las semillitas del pepino en las pieles de los tomates nos irán quedando en la parte del colador y debajo nos quedará el gazpacho riquísimo así que ahora para irlo colando nos ayudamos si tenéis un utensilio de estos que lo trae en la propia batidora pues perfecto y veis debajo nos va quedando el gazpacho y como veis en el colador nos queda la parte que no queremos así que esto ahora ya lo desechamos y ya tenemos el gazpacho listo para servirlo bien frío así que me lo llevo para la nevera y una vez lo tenga servimos una ración pues mirad aquí lo tengo ya bien fresquito listo para tomar espero que os haya gustado muchísimo y ya sabéis si es así no dudéis en suscribiros al canal porque es totalmente gratuito venga amigos nos vemos en la próxima hasta pronto